Bueno, hoy quería empezar con el video este porque, primero que todo, hoy estoy de cumpleaños y felicitar al Oscar Malo, que casualmente también cumplimos el mismo día, a ver si no somos dobles, a ver si no es que somos dobles, así que feliciten a Oscar de IQ5 también por ahí, felicítenlo, que es su cumpleaños también, los dos cumplimos el 25 de noviembre, así que está, tienen que felicitar al Oscar Malo también. Yo les voy a ser sinceros, yo creo que este video no sé hasta qué punto es completamente real, me cuesta creer que sea real porque si este video es real, lo vi hace unos días ya, estamos peor de lo que yo pensaba, aunque bueno, esto es una sola persona y no tiene por qué representar a todos los jóvenes que están aquí ni nada parecido, pero si este video es real, bro, apá y vámonos, man, apá y vámonos, bro. Gracias a todos los que me están felicitando por ahí y a todos los que feliciten a Oscar también, al Oscar Malo, gracias también. Así que bueno, vamos para allá, a ver qué hice. Llevo más de un año independizado, viviendo completamente solo y me voy a enfrentar a mi mayor miedo. Poca gente conozco a la que no le haya salido en Para Ti este video. Si eres de los que compra pechuga de pollo, que sepas que te están timando. Soy una persona muy aprehensiva, siempre he visto a mi madre coger el pollo y hacer... Y yo, ¿qué? Pero yo veo a mi madre... Yo voy a ser sincero, casi siempre yo compro la pechuga de pollo. De hecho, yo compro más el chicken tendon, que no sé cómo se le llama. Es una parte de pollo que tiene muy poco... Pero bueno, últimamente sí estamos comprando pechuga también y carne de vaca. Es lo que así más como. Vamos a coger un pescado, abrirlo y hacer... Y quitarle... Bueno, somos una generación muy preparada académicamente. Estamos formados en muchas cosas, pero a mí no me hagas cortar un pollo, te lo pido por favor. Somos una generación muy preparada, pero no puede cortar un pollo. Yo quiero pensar de verdad que este video es actuado, que es de mentira. Quiero pensar todo eso. De verdad. Quiero pensarlo. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Que este video es sobreactuado? ¿O creen que de verdad este chico es así? ¿Qué creen ustedes? Hay quien pone, me lo creo, para mí es 80% así. Es huevo. Yo creo que es así. Hay muchos que están diciendo que creen que es así. Conozco a muchos así, real. Bueno, la gran mayoría se lo cree. La gran mayoría de los que están aquí se lo cree. Ok. Yo no dudo que existan muchos así. A mí, mi viejo me enseñó a matar pollos desde que soy bastante pequeño. No sé, 10, 12 años yo sabía matar pollos. Esto es de loco, macho. Y como adulto funcional que soy... Dime tú si lo tienes que hacer con calamares, boludo. El calamar que huele feo y todo. No, 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 no. He dicho, voy a hacer un caldo. Llego a comprar las carcasas de pollo, los cuartos traseros de pollo. Yo luego he pensado, ay, me apetecería una pechuga de pollo. Y he visto el pollo entero y he dicho, oye, mi madre ha hecho siempre esto. Comprar el pollo, partirlo y te da para el caldo para hacer una... A ver, si esto es real. Imagínate tú, desde cómo habla hasta sus gestos... Es que es brutal, bro. Es brutal. Es exactamente lo que yo te diría si eres hombre que no seas. Ya no te hablo del pollo, te hablo de todos los demás, de todo... Por eso me cuesta creer que sea falso también, pero del todo verdadero... No sé, bro. Salitas para hacer unos muslitos al horno. A ver, si fuera verdadero, ¿por qué te grabas haciendo esto? Que es lo que no me entra en la cabeza, ¿sabes? Si esto es de verdad y esta persona piensa así, este hombre piensa así... ¿Por qué te grabas haciéndolo, bro? Bueno, te volviste viral. Si lo que estabas buscando es viralidad, quizás sí. Lo que pasa es que sí, es una generación que cambia viralidad por humillación. No les interesa. Puede ser el asmerreír, el meme de todo internet, mientras se hagan virales. No puede ser eso también, yo qué sé. No digo así, tienes... Me he visto el vídeo muchas veces, digo, sin entender cómo lo hace. Me va a dar una arcada ahora mismo. Me acabo de lavar las manos. Ay, es que no puedo. Ay, caldillo. Es que no... Bro, yo soy el padre de este chico y de verdad que te dan ganas de pegarle, boludo. Así con lo grande que está y todo. No, pues, es que es... No me veo preparado. Es que no me veo preparado. Así de adoctrinaron las escuelas y universidades tristemente. Pero esto no es adoctrinamiento, esto es debilidad. Esto no es adoctrinamiento. A mí me adoctrinaron en Cuba. Pero yo seguía haciendo lo que era. Esto simplemente es debilidad. Es flojera. O sea, es la deconstrucción del hombre. Es la manera de gesticular cómo ponen... Yo no puedo poner los dedos así juntos como él los pone, por ejemplo, en esa forma que él los pone. O sea, te das cuenta que es una debilidad completa. Es una cosa que no puedo imitar su formita, su... Me cuesta. Es... Yo creo que tienes que... Un hombre tiene que esforzarse para ser como este chico. Mi punto de vista es ese. Tiene que esforzarse para ser como él. Para actuar como él está actuando. Hace esto, o sea... Bueno, Oscar es humor para las nuevas generaciones, me ponen por ahí. Y puede ser, y ojalá que tengas razón, ¿eh? Ojalá que tú tengas razón. Pero como le veo la argolla en la derecha, en la oreja derecha también, y todo esto, pues... Yo qué sé, pero... ¿Cómo tú puedes imitar todos esos movimientos, imitar todo...? Puede ser humor, ojo. Pero coño, qué bien se mete en el personaje, ¿eh? Se mete bien en el personaje, pero yo qué sé. No sé. No pasa nada, es un pollo. Antes la gente tenía que cazar para... Para comer. A ver, mijo, hace muchísimos años que no tenemos que cazar los pollos. Es que esto son cosas... Espero que sea humor, de verdad, lo que estás diciendo. Hace muchísimos, muchísimos años que el pollo es un ave de corral. Y no hay que cazarlo. Tú vas al corral, lo sacas, lo matas y te lo comes. Ya está. No hay que cazarlo, no hay que salir al monte a buscar un pollo ni un carajo. Es que esto... De verdad, esta gente se piensa que los pollos se van por ahí con una lanza y se... No sé qué será lo que piensan en el caso de que sea real, ojo. De verdad, es una cosa que es de loco, macho. Pero, ojito, que esto... Daman ese V o algo así, gracias por la suscripción con Prime. Esto, que ustedes dicen, no, esto es una bobería lo que está diciendo Oscar aquí porque todos sabemos esto. No, la mayoría de las ciudades acá en Estados Unidos votan demócrata precisamente porque ellos no saben de dónde viene nada. Ellos creen que los supermercados van a estar llenos siempre. No entienden la cadena que funciona detrás. No lo entienden. Los mismos veganos no entienden todos los animales que mueren por el camino para poder poner un producto vegano en un supermercado. No entienden nada. Créanme que ellos no entienden. Vamos para allá. No, 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 no. No, 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 no. Sí se laguaron los ojos en serio, por ejemplo acá. Por eso les digo que está bien actuado, pero bueno. Es un pollo escoger. Si es que es una actuación. El pollo. La juventud está preparadísima. No puedo, no puedo, de corazón, no puedo, de corazón. Oscar, Dios santo, escoger. Se llama igual que nosotros, Oscar. Te lo puedes creer, hermano. Chandrilo o algo así, Chandrilo 4, no sé qué. Gracias por la suscripción ocho meses ya, bro, gracias. Te lo puedes creer, Oscar, que este man se llama igual que nosotros. Oscar, que este siempre ha sido un nombre masculino, de hombre. Esta gente le están poniendo nuestro nombre, hermano. Para mí esto lo está haciendo a propósito para humillarme, boludo. De verdad. Esto lo tiene que estar haciendo a propósito. Coger un pollo, Kari, y ponerlo en una bandeja de plaza. Ahí lo vi sobre todo. De corazón es que no estoy pudiendo nada. Oscar, imagínate que tienes que alimentar a una familia. Sácase. Imagínate que es un... No te voy a decir lo que iba a decir. No te voy a decir lo que iba a decir porque me van a decir que soy homofóbico y todas las cosas que siempre me dicen. Ay, ay, ay. No, boludo, porque no quiero que este video me lo cancelen y me lo pongan en amarillo por las cosas. No, no, quiero que este video la gente lo vea, boludo. Encima he cogido este que era de corral y costaba el doble, porque el que era como blanco-roso me estaba dando mucho arco. Me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo. Yo lo estoy pasando muy mal y necesito que venga mi madre a ayudarme a cortar el pollo este. Es que no. Esto es tan psicológico. Dice que le hagas una incisión aquí, en el muslo. Vale. Vale. Yo espero que tú salgas mañana, Oscar. De verdad. Y eso que solo es trocearlo, como sería si tuviera que matarlo y desplumarlo, a las chotas no le tiene tanto asco seguro. Bueno, ya dijiste lo que yo iba a decir. De una manera un poco más tranquila. Se completó el tren del hype, gente, gracias. Yo de verdad que lo que espero es que él salga en estos días y diga, chicos, picaron, todo era mentira, era solo una actuación. Que en realidad sería una actuación que está representando a un montón de jóvenes en este tiempo. Sería la realidad. Espero que él salga y diga eso. De verdad que lo espero. Oscar, no es para tanto. Ese tipo de cosas sí me parecen sobreactuales. Creo que lo estoy haciendo mal, pero me está dando mucha angustia. Lo voy a tener que tirar. Me está dando mucho asco. De verdad que me voy a poner... Ha dicho que había una cuyentura aquí. Lo otro que actúa bien, por ejemplo, es el hecho de no saber agarrar el cuchillo. Vos, gracias por la suscripción. Dos meses ya, bro, gracias. Lo otro que está actuando bien. Por eso les digo que hay cosas que yo sí me creo de acá. Por ejemplo, alguien que se saca las cejas, que tiene la argolla puesta en la derecha, aunque puede ser una argolla falsa. Tienes que preparar tantas cosas para este video que lo veo complicado. Que utiliza, por ejemplo, para picar un pollo, un abrigo de manga larga y se lo pone... Tienes que actuar muchas cosas, ¿sabes? Que es blanco el abrigo y lo puedes ensuciar, lo puedes cagar todo, que no se remanga. Que venga a Uruguay y lo llevo al campo a carnear ovejas. Estaría genial, estaría genial. Y no sabe cómo mover el cuchillo. O sea, son demasiadas cosas para actuar. No sabe cómo cortar bien un pollo. Si lo hizo actuado, de verdad que lo actuó muy bien. Porque yo, sinceramente, creo que este chamaco no sabe cómo cortar un pollo. Eso lo creo, sinceramente. No sabe. ¿La sacas? No se co... ¿Te das cuenta de que empuja? No sabe cortar. ¿Cómo? Ah, tampoco te pido porque yo fui carnicero en Cuba y corté bastante carne. Pero tampoco te pido que lo hagas así. Pero, mano, haz machucado todo el pollo. Mira todo el recorterío que haz más ahí. Quiero aprender, quiero madurar, quiero crecer. Tengo 20 años. Tendré que comer durante mi vida, alimentarme. Lo ha hecho así, se le ha cortado el... Ay, Dios santo, bendito, qué asco, por Dios. Hay un hueso que le ha dicho... Hacés así y sale. Y a mí no me está saliendo. Estoy notando hue... Estoy... Vale, vale. Un musulito de pollo. No es tan fácil como lo pinta este buen hombre. No sé... En mi vida he utilizado una tijera para cortar un pollo, blu. Pero bueno, son cosas del capitalismo y lo acepto. Lo acepto. Está bueno el chiste que pusiste ahí... Del pollo no era la po... Pero está bueno, me gustó. La verdad me gustó. Está bueno. No te puedo decir que no. Ay, por favor, es que piensa que es un animal. No es como lo ha pintado en el vídeo. En el vídeo era muy fácil. Ay, por Dios. Que alguien venga y me diga por qué este señor ha hecho... Sacamos la coyunturita y yo estoy... Bueno, 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 bueno. Es que estoy disociado. Que no se remangue el abrigo me tiene nervioso, boludo. Que no haga esto con las mangas de la... Me tiene nervioso, hermano. Nervioso me tiene. ¿Cómo te vas a cagar todo un abrigo blanco? Es que... Me tiene nervioso este man. De verdad que me tiene nervioso, man. ¡Guau! Estoy blanco, eh. Estoy blanco. O sea, es la última vez que hago esto. No hay nada más que yo disfrute. El otro día agarré una bola así de 10 libras de carne. Y la piqué, pero con un gusto, hermano. Y lo tiré ahí en el gris, pero con un gusto, mi bro. No hay cosa que tú lo vas picando así y tú dices... Ya te lo estás imaginando en la boca. A mí me gusta a medio coser, ¿viste? Que quede rojito en el medio. Y tú lo sientes así cuando lo masticas como... No, ¿qué? Vale, una alita de pollo. Otra alita de pollo. No puedo. De verdad. Dice que esto para el caldo. Que no sé ni si voy a subir esto porque me lo van a quitar por material. Grotesco. Estoy aprendiendo. Es un aprendizaje para la vida. Remángate el cabrón. Me tienes nervioso, hermano. Me tienes nervioso. Yo espero que tú salgas mañana y digas que esto es mentira. Adulta, ¿por qué? Vale, y ahora por aquí. Dice que por la misma línea vas cortando y que vas... Es que la manera en la que agarra el pollo y todo, brother. Saliendo la pechuga sola, dice. ¿Vale? Tengo una pechuga de pollo. Ojalá ser un niño toda la vida y nunca entrar en la vida adulta porque esto... Vale. Ha despedroncado toda la pechuga de pollo. Lo he hecho. O sea, esto es ser una persona... O sea, me acabo de convertir en una persona adulta. Tengo la otra pechuga de pollo. Esto es la carcasa para el caldo. O sea, tengo las carcasas para el caldo, las dos pechugas enteras, los dos muslos y las alas. Dí que es de mentira, por favor. No me has sentido tan orgullosa de mí. Bueno, ahora me da pena por el pobre pollo. Pero ¿sabes lo que me da pena? La peste que me hacen las manos. Tengo pocas palabras para este chico. Si digo todo lo que pienso, este video de Oscar no lo va a poder subir y hay que monetizar, gente.